Con legisladores no hemos tenido contacto y se comunicó con nosotros el legislador Cibraro. En ese momento él estaba en la asamblea, que estaban por el tema del DNU y precisamente por la ley de salud mental, para ver si teníamos novedades. No las tenemos, lamentablemente el OCEF no ha hecho ni siquiera un llamado. Nosotros seguimos adelante con la judicialización de las prestaciones no pagas, para lo cual, bueno, lamentablemente estamos dando curso a los prestadores que se puede cortar la prestación. Nosotros no hemos podido pagar los sueldos del mes de diciembre aún a las personas que están trabajando, a lo cual se hace muy difícil la comida de los chicos. Así que, bueno, la verdad estamos con un problema el más grave, creo, en toda nuestra existencia de la asociación. Porque, bueno, como venimos desde el mes de mayo sin incremento, digamos, de la prestación también, los sueldos han subido el 99% del mes de mayo a la fecha, y nosotros lo hemos tenido que absorber, más desde agosto, que es el último pago de las prestaciones de OCEF, más que el subsidio está atado precisamente también al costo de las prestaciones al mismo monto. El subsidio de gobierno sí se está pagando, pero es lo único que se está cumpliendo en tiempo y forma, pero tiene el mismo monto que las prestaciones de OCEF, porque está atado el mismo monto. Así que eso nos ha llevado hasta una situación muy, muy, pero muy, digamos, de quiebra económica que tenemos el día de hoy. Por eso es que nos manifestamos de esa manera. La verdad estamos pasando, como digo, estamos dando también cuentas al acedronar de esto, porque creo que nosotros somos parte de una red nacional también, porque somos la única institución de la Patagonia casi, hay una sola más en la Patagonia, comunidad terapéutica, bueno, hemos tomado contacto con el secretario de la CEDRONAR, el nuevo secretario de la CEDRONAR, el licenciado Roberto Moro, y también le hemos informado de la situación que venimos transitando. La verdad nos ha atendido muy amablemente, telefónicamente, está preocupado también por el tema. Ya bien destacó usted la situación crítica que está atravesando, reencontrándonos, pero consultarle los posibles escenarios desde mismo, bien usted le marcó, tener que empezar a cortar los servicios con los chicos que se encuentran hasta el punto del cierre de institución. Y sí, porque lamentablemente nosotros habilitamos toda una institución muy grande, hemos tomado personal en el mes de marzo, nosotros, te acordás, creo que vos nos hiciste una nota, por indicación, digamos, del Estado, hemos habilitado las otras 18 camas, hemos ampliado en 36 camas, para eso nosotros hicimos compromiso de todo el equipo que se necesita para esas 36 camas, porque para habilitarla tenés que tener el personal que necesita y que te obligan, por supuesto, para dar el equipo que tiene que contener esas 36 camas, eso lo hicimos. Hoy tenemos el compromiso de pagar esos sueldos y ese es el problema que tenemos. Si nosotros por ahí nos hubiésemos quedado con las 16 camas, hoy no tendríamos este problema económico que hoy tenemos. Y bueno, desde mayo se empezó a resentir económicamente, esos sueldos se incrementaron en un 99%, las prestaciones cero pesos, y en agosto se bajó el subsidio, y bueno, desde septiembre, el último pago fue el mes de agosto, septiembre ya no se pagó, y los primeros días de diciembre fue el pago de agosto, así que te imaginas que hoy el INDEC dio el 93% en un mes, no, perdón, de mayo a la fecha el 93%, nosotros estamos sacando de mayo porque es de donde no tenemos incremento, ¿no es cierto? Entonces estamos sacando ese porcentaje de lo que da el INDEC y de lo que aumentaron los sueldos, por eso es nuestra desesperación, porque no se puede vivir así, o sea, es muy difícil y más con los atrasos de pago. Gracias. 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 Gracias.